Chipoleti tuvo un fin de semana con varios controles policiales, entre ellos documentación y alcoholemia. Estos últimos se desarrollaron en inmediaciones a centros deportivos de la zona rural, donde habitualmente cada fin de semana se congregan distintos equipos de fútbol para desarrollar distintos torneos en la zona rural de Chipoleti. El operativo transcurrió, gracias a Dios, normalmente, no tuvimos ningún hecho violento, se podría decir, a consecuencia del mismo, en el cual se realizaron 36 infracciones de tránsito, como también se procedió al secuestro de seis vehículos y cinco motos, que estaban la mayoría en infracción con la documentación. De control de alcoholemia no dio ningún positivo, ¿no es cierto? Lo que sí fueron todos controles y la mayoría fueron todos con problemas de documentación de vehículos. Algunos también no eran propietarios y no tenían ninguna documentación en ese momento, así que, bueno, se realizaron los secuestros pertinentes y terminó el departamento de tránsito retirando los vehículos. Más allá de los controles, esta mañana se registró un hecho lamentable, en pleno centro de la ciudad de Chipoleti, donde no es la primera vez ocurre un siniestro vial. Esta vez una camioneta Foreco Sport terminó en la vereda y casi metida dentro de una óptica. Habría sido producto del choque con un vehículo que transitaba en contramano. La mujer resultó herida y trasladada al hospital. Esta mañana me llamaba mi señora que la habían chocado un vehículo Bora. Ellos se dieron a la fuga, no se fuimos más nada hasta el momento que la policía lo agarró a estos chicos. Bueno, mi señora tuvo solamente un golpe en el cuello y mi hijo en el brazo. Nada más, recién me llamaron y me dijeron que están fuera de peligro, que solamente fue un golpe. El ridículo casi termina dentro de la óptica. Sí, del golpazo que le pegó, porque vino en contramano. Sí, del lado sur venía. Mi señora viene del lado oeste y los chicos estos en contramano.